¿Qué es la economía de conocimiento? donde un programa de computación vale más que millones de toneladas de una materia prima Google, la empresa Google, vale más que varios países latinoamericanos juntos ese es el mundo que estamos viviendo y eso no va a cambiar a raíz de la tarde, a pesar de la crisis el segundo motivo, porque es tan importante apostarle a la ciencia y la tecnología es que después de la crisis del 2008 ha cambiado totalmente la economía mundial yo le pregunté a varios economistas, entre ellos a Joe Stiglitz que es un economista alternativo o sea, es el ídolo, digamos, de los progresistas de izquierda de todo el mundo ¿Cómo la ve él? a ver si, yo estaba curioso, a ver, esto que yo estoy diciendo es algo que están promoviendo los economistas liberales o el Fondo Monetario, el Banco Mundial ¿qué piensa alguien más alineado con un pensamiento más de izquierda? me dijo, pero totalmente, me dijo, aún más hoy día es toda la crisis es aún más necesario producir productos de alto valor agregado porque el pastel de la economía mundial se achicó Estados Unidos, la economía de Estados Unidos y la economía de Europa es más pequeña de lo que era antes entonces un país como México tiene que competir más contra Pakistán, India, China tantos otros países porque el pastel es más chico entonces la manera de competir ya no es tanto como era antes firmando nuevos acuerdos de libre comercio porque casi todos los países ya lo han hecho con casi todos los países sino inventando nuevos productos la forma de competir hoy cada vez más no es ganando acceso a los mercados sino inventando nuevos productos y la última razón por la que quiero compartir con ustedes porque es tan importante todo esto es que nosotros los periodistas los políticos, los economistas estamos fallando en la tarea de reducir la pobreza más rápidamente y esto los asiáticos lo entendieron y nosotros los latinoamericanos porque nos estamos concentrando exclusivamente en la economía en lugar de concentrarnos en la educación ¿cuál es el parámetro que usamos todos? los periodistas los políticos los empresarios para medir el éxito económico en nuestros países el crecimiento el producto bruto decimos México va a crecer un 4% que bueno Brasil va a crecer un 5% etcétera etcétera y el crecimiento obviamente es importantísimo sin crecimiento no puede haber distribución pero lo que se dieron cuenta los asiáticos y lo que no nos hemos dado cuenta los latinoamericanos es que el crecimiento económico solo si no está acompañado por una mejora en la calidad educativa no va a reducir la pobreza tan rápido como cuando está acompañado de una mejora en la calidad educativa por un motivo muy sencillo porque la economía de México puede crecer pero ¿quién se beneficia más de ese crecimiento? nosotros los empresarios los que trabajamos para una empresa los que estamos insertados en la economía formal la señora que está vendiendo limones en la calle que no tuvo acceso a una educación de calidad que no tuvo acceso a un empleo formal en la economía formal no va a tener tanto acceso a los frutos de ese crecimiento económico como los que estamos en esta sala para que esa señora pueda ser integrada a la sociedad sacada de la pobreza y sus hijos se han sacado de la pobreza tenemos que darle la educación que le permita acceder a un empleo que se beneficie del crecimiento económico si no siempre se va a quedar marginada nosotros estamos demasiado concentrados en la economía y demasiado poco concentrados en la educación y hasta que no entendamos que una sin la otra no nos va a ayudar a reducir la pobreza como lo están haciendo los países asiáticos nos vamos a quedar cada vez más atrás y ahí tenemos un enorme problema la educación es algo demasiado importante como para ser dejada en manos de los gobiernos tenemos que crear una cultura familiar de la educación en nuestras casas y tenemos que crear movimientos nacionales sociales de presión sobre el gobierno sobre los políticos sobre los sindicatos para poner la educación en el centro de la agenda política para comprender de manera global lo agudo del problema de la crisis de la educación en México tenemos que contemplar que efectivamente uno de los eslabones más débiles y mayormente afectados por el olvido de la política educativa es la formación docente encomendada al subsistema de educación normal la cual no se podrá atender de manera fragmentada solo haciendo de ella un conjunto de acciones íntimamente organizadas donde se incluyen una formación inicial y una formación en el proceso educativo con esto se podrá resolver este viejo problema un proyecto de formación docente debe tener como objetivo final no la formación de un maestro esta debe integrarse en un solo sentido con una estrategia global de atención educativa de calidad con oportunidad y en condiciones de igualdad basada en el incremento sustantivo de los recursos financieros que permitieran la atención el equipamiento la investigación y la innovación es decir se requiere permutar las actuales políticas de financiamiento educativo hacia otras donde la distribución presupuestal vaya encaminada hacia un modelo de rostro social donde la educación reciba un incremento económico necesario y considerable para que los alumnos reciban una educación que cumpla con los fines y satisfaga los principios establecidos por la norma constitucional resulta imprescindible la calidad educativa este existe en la medida en que los educandos adquieren conocimientos asumen actitudes y desarrollan habilidades y destrezas con respecto a los fines y principios establecidos en la ley fundamental si la educación es política de estado la calidad de los procesos educativos requiere de los esfuerzos de los que están obligados sus actores en este caso poderes públicos órganos de gobierno autoridades instituciones maestros expertos padres de familia y la sociedad en su conjunto el proceso educativo exige la conjugación de una variedad de factores docentes educandos padres de familia autoridades asesorías académicas estructuras planes programas métodos textos materiales procesos específicos financiamiento y otros no obstante es innegable que el desempeño del docente es el factor más relevante de los aprendizajes y que el liderazgo de quienes desempeñan funciones de dirección y supervisión resulta determinante en atención a ello la creación de un servicio profesional docente es necesaria mediante una reforma constitucional el tratamiento de los factores podrá ser objeto de modificaciones legales y administrativas en caso de estimarse necesarios al momento de planificar una visión hacia la modernidad e innovación educativa el reto de poder articular en un proyecto integral bajo un solo programa la formación de los docentes ahora fraccionados en tendencias e instituciones dispersas que dificultan la optimización de los escasos recursos debe plantearse como parte central de una agenda básica para mejorar nuestro sistema educativo el añorado sistema integral de formación docente deberá plantearse como un modelo flexible que permite el tránsito en la atención de los niveles y modalidades educacionales producto de la experiencia acumulada a lo largo del siglo XX que combine las necesidades materiales de los maestros con los requerimientos sociales una de las características endémicas de la educación nacional es la carencia de profesionales formados para la docencia por lo que se ha tenido que recurrir a incorporar personal sin la capacitación requerida que hizo crisis ante la expansión del sistema escolar la posibilidad de lograr un alto grado de efectividad en la educación solo es posible si se cuenta con una serie de elementos que en conjunto la estimulen uno de ellos quizá el más importante es el docente quien de manera directa es el responsable de su desarrollo por ello la calidad del docente se convierte en premisa fundamental para la buena educación pero como hemos visto la formación docente se ha enfrentado a una serie de factores adversos que permiten señalar al conjunto de las instituciones creadas para su atención como un subsistema de endeble armazón ajeno a la necesaria premisa de considerar a la docencia en primer lugar como una profesión y en segundo lugar como una profesión de enorme complejidad que requiere de un alto nivel educativo grandza la audiencia y de entonces